Hola hermanos, mi nombre es Luis Fernando Bernal, hola Karin. Hoy le voy a dar un testimonio. El anterior viernes yo tenía una enfermedad bien grave. Al parecer tenía tos, fiebre, estornudos y moco. La tía de Ani que trabaja acá en mi casa y me cuida, llamó al pastor David Jack. Él me dio una oración para que me sane. Al rato de darme la oración me empecé a sentir más tranquilo. Al día siguiente, cuando me levanté, no sentí ningún dolor. Me di cuenta de que había sanado por completo, gracias al pastor y a Jehová que me estuvieron cuidando. Doy gloria y ahorro al Señor Jesucristo y al pastor. Gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.